La enseñanza no solo se trata de difundir el conocimiento académico, los maestros también deben absorber en la vida cotidiana lo que piensan los alumnos. Ser maestro es un estilo de vida y cada día conlleva a mejorar. Estos son algunos tips para que como maestros puedas mejorar en tu profesión. Una mente abierta, aprendizaje y adaptación son dos de las partes más grandes de ser un buen maestro. Cada día esta experiencia te traerá nuevos e inesperados obstáculos que superar, por lo que debes ser capaz de adaptarte y saber manejar una significativa cantidad de elementos adversos, sobre todo al principio de tu carrera. Flexibilidad y paciencia. Las interrupciones mientras impartes clases son muy comunes, por lo que una actitud flexible y paciente es importante, no solo para que tengas estable tu nivel de estrés, sino también para que puedas controlar cualquier situación que puedan generar los estudiantes que están a tu cargo. Otro tip para ser un profesor eficaz es la dedicación. Esta profesión implica dedicación, por lo que es necesario que aprendas nuevas habilidades, te perfecciones y actualices constantemente y valgas como profesor. Actitud positiva. Esto te ayudará a saber cómo subrellevar y actuar frente a diversos problemas que pueden expresar o tener los estudiantes. Y el último tip son las altas expectativas. Un maestro eficaz debe tener altas expectativas, por lo cual cada día debe motivar a que sus alumnos se esfuercen cada vez más.